Lo que quiere, no es cierto Ahí va la pelota de Pereira, se equivoca y la toma Karlovic Ahí la tiene Karlovic, la esperanza celeste y blanca Ahí va el Karlovic Claro, aparte de eso, de que no hay fútbol en otro lado Entonces, se ha reunido toda la gente que nos gusta el fútbol aquí Atención Karlovic, le pegó, goy, 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 goy ¡Gol! 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 ¡Argentino, tenía que venir Karlovic, tenía que venir Karlovic para darle de zurda a Karlovic Para que flote la hinchada celeste y blanca, para que en ella se le vaya la pelota de las malas ¡Es de calle, es de calle para Karlovic, Karlovic para Surjad, carga argentino Sergio Surjad atrás con Karlovic Karlovic se convierte, ahí a poco la maneja el partido, lo busca Mauricio ¡Esto a Vianotti! ¡Ya le iría justo! Sergio Surjad, ahí tiene el balón, el número 8 Surjad, lo busca quien es Karlovic Karlovic con el balón frente a la marca, el Víctor Hugo Pereira, Karlovic lo busca El colorado Vianotti, llega Vianotti, la baja Vianotti, ahora 7K se manda al ataque a Roberto 7K se lo busca Karlovic, Karlovic para 7K se puede estar, está, 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 seguro 7K se está, se le fue muy larga, viene el gol, 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 pegó en el palo Karlovic y la pelota, ahí la lleva el número 7 Karlovic, que cambie de punta, que pelotazo Genial lo de Karlovic, lo busca y a Roberto se te case Karlovic